¡Dice! Ahora nos vamos, sin ruta se leclamos Aquí todos estamos, y bajo el mismo sol ¡Qué difícil! Y bajo el mismo sol Sacar los malos malos, no digas paro, paro Vale la pena mi amor, la pena mi amor No las concheras feas, se va lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor, se puede amor ¡Y vamos! ¡Dice! ¡Dice! Yo quiero que este mundo te conteste De este lado hasta oeste, y bajo mi emoción ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y juntos se leclamos! Aquí todos estamos, y bajo el mismo sol ¡Cuidado! Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo se, un, dos, tres, un, dos, tres Quiero que el mundo se, un, dos, tres, un, dos, tres Quiero que el mundo se, un, dos, tres, un, dos, tres De un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Quiero que este es el mundo que conteste De este lado hasta ese, y bajo el mismo sol ¡Chao! ¡Vamos! 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 Gracias.